Tenemos un nuevo proyecto de mando de radio y creo que es más guapo que el anterior que hicimos. Este nuevo se basa en el STM32, así que podría ser más rápido y tener más modos y opciones sin crear pausas. En comparación con el mando de radio anterior, que este se basaba en el Arduino, este nuevo también tiene una pantalla táctil de color, una pantalla mejor y también más grande. Primero he hecho un prototipo para ver si todo funcionaba bien, y luego diseñé esta PCB para este proyecto y podemos soldar todos los módulos aquí. Esta PCB se ve bastante bien y encaja perfectamente dentro de mi carcasa impresa en 3D. Al principio sí que tenía algunos errores pero los he solucionado. Se puede alimentar con dos baterías de 1850 y luego tenemos dos módulos de DP4056 para recargarlas, pero sí que he cambiado un poco esta parte porque me estaba dando unos problemas. Y los joysticks que he usado también son mejores que algunos de mis mandos de radio anteriores y esta vez son exactamente como cualquier otro mando de radio comercial. En este video empezamos con los problemas que tuve con mi último mando de radio basado en Arduino, luego veremos las mejoras que tendrá este nuevo proyecto, veremos los componentes que necesitamos para hacerlo, os enseño mi diseño para la PCB y la carcasa también impresa en 3D, ensamblamos todo y lo probamos. Como siempre para el código, los archivos, la PCB, la lista de piezas, los ficheros 3D y todo lo que necesitas, los enlaces están debajo para Electronus.com. Así que vamos a empezar. ¿Quieres PCBs profesionales como estas y que sean también hechas? Entonces utiliza los servicios de PCBWay. Elige el tamaño de la placa, cualquier color de máscara que quieras, incluso el color morado o el negro y el verde mate. Podrías elegir el grosor y la PCB podría tener de 2 hasta 14 capas para algunos diseños más complejos. La calidad del acabado es muy buena y si quieres mejor conectividad, también podrías pedir el acabado de oro. El proceso del pedido es muy fácil, solo ves a PCBWay.com, dale a pedir ahora, elegimos los ajustes del diseño y la cantidad de PCBs, cargamos los archivos Gerber, acabamos el pedido y recibimos las PCBs en pocos días. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Aquí tengo mi radio control anterior y también el nuevo modelo. El anterior se basa en el Arduino y lo he usado durante más de un año y tienes el video para este proyecto debajo en la descripción. Entonces, como puedes ver, acabé con esta PCB para la nueva versión y en el medio tenemos el STM32. Y por cierto, PCBWay me ha hecho las PCBs para este proyecto y la calidad es muy buena. Entonces, ¿por qué esta versión se basa en el STM32? Bueno, una de las principales desventajas del mando anterior con Arduino era la velocidad, ya que el Arduino Nano va a 16MHz y tiene una estructura de 8 bits. Entonces, trabajar con números muy grandes es un poco lento. Además, usando la pantalla OLED con comunicación I2C, provocaba un pequeño retraso en el bucle del código. En cambio el STM32 funciona a 72MHz y tiene una estructura de 32 bits. Eso significa más velocidad y mejores resultados, ¿verdad? Y otra diferencia son los joysticks. Lo que he usado con mi proyecto anterior están bastante bien. Quiero decir, sí, son mucho mejores que otros pequeños joysticks que suele usar con mis primeros mandos. Pero el problema con ese proyecto anterior es que los joysticks son demasiado difíciles de mover. Este mando está bien para coches RC o mi tanque impreso en 3D, pero para drones necesitamos joysticks suaves y por eso compré estos. Tienen potenciómetros decentes y se mueven suavemente y también tienen resortes para quedarse en la posición media como cualquier otro mando comercial en el mercado. Muy bien, la siguiente diferencia que tenemos es la pantalla que he usado. El mando anterior estaba usando una pantalla OLED que se controla con I2C y con señales del mismo Arduino. Entonces, usar esta pantalla y el módulo de radio al mismo tiempo crearía un retraso adicional. Es por eso que a veces la señal recibida tiene un poco de retraso. En cambio, ahora con esta pantalla de Nextion, los valores los imprime su propio controlador y todo lo que saco del STM32 es una línea con todos los valores de todos los canales juntos. De esta manera, la velocidad del bucle es mucho mayor. Desde el STM32 sacamos una línea como esta. Y dentro de la pantalla de Nextion, estoy cortando esta cadena de datos en 6 canales diferentes para todos los canales. Así que el proceso se hace dentro del módulo de la pantalla y no en el STM. El micro y el módulo de radio funcionan a 3,3 voltios, así que tuve que usar este conversor reductor ajustado exactamente a ese voltaje. Y para alimentar todo he usado dos baterías de 18650, cada una con un zócalo para baterías. Y para cargarlas con un conector de USB, tuve que usar dos de estos módulos de carga con el TP4056 para poder cargar y proteger cada batería por separado. Luego tenemos estos botones pulsadores que aún no están programados, pero en el futuro los quiero usar para ajustar con precisión el valor de cada canal. Y la PCB también tiene un zumbador que también podemos usar para notificaciones de sonido. Como receptor, este mando sería compatible con esta otra PCB pequeña que aún no he montado, pero también veremos esto en un video futuro. Está diseñada de tal manera para tener la versión de SMD de NRF24 y 7 canales de salida, pero también un canal de PPM. Muy bien, hemos visto más o menos lo que necesitamos, así que vamos a montarlo. También necesitaríamos la carcasa impresa en 3D. Tardé bastante a hacer este diseño para tener las dimensiones exactas de la PCB, los agujeros, la posición de los conectores, etc. También tenemos agujeros para la PCB y los joysticks para poder atornearlos en su lugar. Primero colocamos los zócalos de la batería. Luego tenemos la PCB en la parte superior, luego colocamos los joysticks y por encima tenemos otra parte de la carcasa. Para la parte superior también he hecho varias versiones. Tiene los agujeros para los joysticks, 4 agujeros para los botones largos y 2 agujeros más para los botones redondos. Y en el medio tenemos el zócalo para la pantalla hecho de tal forma que encaje perfectamente. Y dentro como puedes ver cada botón tiene unos bultos y esta es mi idea para mantener en su lugar los botones de plástico. Entonces ponemos el botón y luego lo fijamos en su lugar con unas cintas elásticas. De esta forma no se caerán cuando le demos vuelta a la carcasa para cerrarla. Esta parte superior también tiene un pequeño margen alrededor para que encaje perfectamente encima de la otra parte. Este es el botón de encendido y apagado y una vez en su lugar estaría exactamente encima del interruptor que tenemos en la PCB y así podemos encender y apagar el mando. Tenemos que pintar un poco la carcasa ya que el blanco no se ve tan bien. Entonces la lijamos un poco. Primero aplicamos una capa de primer. Y después de unas horas volví a lijar la caja y luego usé un poco de pintura negra en spray. Si es necesario podemos aplicar más de una capa de pintura. También pinté los botones de un color dorado. Dejamos estas partes que se sequen y hasta entonces echemos un vistazo a la PCB y el resto de la electrónica. Descarga este esquema desde abajo y telo frente a ti. Y mírate el esquema correcto ya que lo he cambiado un poco. También descarga los archivos Gerber si quieres pedir la misma PCB. Y en mi caso las he encargado a PCBWay y los resultados son muy buenos. De hecho, PCBWay es el patrocinador de este video así que si quieres las mismas PCBs, una vez descargues los Gerber, vas a PCBWay.com y le das a pedir ahora. Y aquí eliges tus configuraciones para el color, la cantidad de PCBs, el grosor, etc. y cargamos los archivos Gerber. Y recibes estas PCBs en un par de días. Lo primero que hago es soldar los pulsadores. Sé que te dije que no los voy a usar hoy, pero los necesitamos para las versiones futuras, por eso los añado. Luego soldamos el interruptor principal de encendido y apagado. Ahora tomamos el conversor reductor y soldamos la conexión de 3.3V en la parte trasera y eso hará que la salida se fije en 3.3V para el módulo de radio y el STM32. Luego soldamos este conversor en estos pines y así alimentamos todo el circuito. Como tengo un pequeño error en el circuito de carga de mi esquema, todavía no voy a soldar los módulos de carga. Intentaré hacerlo más tarde usando algunos cables externos para corregir mi error. No te preocupes, todos estos errores que he cometido con esta PCB ya están corregidos en el diseño que vas a descargar desde abajo. Muy bien, añadimos también el buzzer y algunos conectores hembra para la pantalla de Nextion. Tenemos cuatro conexiones triples para los joysticks. En estos cuatro conectores tenemos que soldar tres cables para cada canal, pero haré eso una vez la PCB esté dentro de la carcasa. Y la PCB también tiene dos entradas para algunos interruptores de palanca, que serían los canales 5 y 6. Y también otra entrada para un potenciómetro para un posible canal 7, pero no he programado estos tres canales para el video de hoy, así que no los voy a soldar todavía. Soldamos el LED aquí con una resistencia y este sería el indicador de que el mando está encendido. Soldamos los zócalos de las baterías en estos pines. Y finalmente añadimos el módulo de radio. Toma el micro de STM32 y cargamos el código antes de soldarlo en la PCB y tienes ese código debajo. Y también mírate cómo hacer eso en mi video anterior de cómo trabajar con el STM32. Y recuérdate de volver a poner el puente en la posición de cero. Luego si que soldamos el STM32 en su lugar y acabamos casi todas las conexiones. Todavía tenemos algunas resistencias por soldar, pero como no usaré los botones pulsadores todavía, no las voy a soldar. Ponemos las baterías y ahora cuando le doy al interruptor, la PCB se va a encender. Pero la pantalla aún no está conectada. Así que descarga desde abajo el archivo de TFT y lo copiamos en una tarjeta de microSD. Luego metemos la tarjeta en la pantalla de Nexion y la encendemos. El archivo de TFT se copiará automáticamente en la memoria. Luego apaga la pantalla y retira la tarjeta. Y ahora cuando vuelves a encenderlo, tendrás los gráficos de todos los canales y también una pequeña animación al principio. Los controles deslizantes están saltando ahora mismo porque los joysticks no están conectados. Pero aquí en este ejemplo sí que los tengo conectados. Muy bien, entonces, usando la conexión en serie, obtenemos los valores del STM32 para todos los canales y movemos algunos controles deslizantes en la pantalla y también mostramos el valor con números. Parece que obtenemos un control decente para la pantalla y la velocidad es también decente. Y ahora en el código, otra mejora es la precisión. El STM32 hace lecturas analógicas con un ADC de 12 bits, en comparación con el proyecto anterior con el Arduino que solo tiene un ADC de 10 bits. Con 12 bits podemos leer de 0 a 4095, así que necesitamos enviar 2 bytes para cada canal. En lugar de una estructura de bytes como antes, ahora he usado variables long que ocupan 4 bytes. Entonces leemos los potenciómetros, enviamos los datos con serial para la pantalla y también enviamos los datos con la conexión de radio. Muy bien, por ahora la pintura ya está seca para la carcasa. Así que antes de ensamblarlo, debemos poner algunas de estas inserciones. Toma las tuercas y tu soldador. Calentamos la tuerca y la empujamos dentro del plástico de la carcasa y ahora sí que podemos usar tuercas de M3 para cerrarlo. Pegamos los zócalos de la batería en su lugar con cinta doble. Encima ponemos la PCB. Después de eso podemos añadir los joysticks en su lugar con tornillos. Pero antes de poner la parte de arriba, tenemos que poner los pequeños botones. Aseguro en su lugar la pantalla de Nexion con un poco de pegamento caliente. Luego ponemos esos botones y los aseguro también en su lugar con unas cintas elásticas. La carcasa está diseñada de tal manera para poder intercalar la PCB entre la parte de arriba y de abajo. Así que ahora sí que cerramos todo. Y eso es, el mando está listo. Solo un paso más. Diseñé esta etiqueta frontal y la imprimí en una cartulina. Corté la forma y ahora la pego en la parte superior de la carcasa para que quede mejor. También ponemos los interruptores de palanca. Y creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Para probar la señal recibida usaré mi probador con nrf24. Y esto va a imprimir en la pantalla el valor recibido de los canales y también podemos encontrar un LED con una señal de PWM de acuerdo con el canal de aceleración. También conecté ese pin a mi osciloscopio para poder ver la señal. La idea es que en un futuro video también termine esta PCB de receptor y esta tendría salidas para 7 canales y un pin de ppm. De esta forma sería como cualquier otro controlador comercial. Estén atentos para más videos sobre este proyecto y más pruebas de velocidad, precisión, errores que podrían aparecer, etc. Y como siempre, para el código, los archivos de la PCB, la lista de piezas, los ficheros 3D y todo lo que necesites, los enlaces están debajo en Electrons.com. Así que mírate la descripción del video si quieres empezar el mismo proyecto. Gracias de nuevo y hasta luego Electronicos. Bien Electronicos, ya estamos al final del video. Entonces, algunos de vosotros ya me están apoyando en Patreon y me gustaría agradecerles por eso, porque gracias a ti puedo comprar los módulos y los componentes que utilizo para mis tutoriales. Y si tú también me quieres apoyar, pues tienes los enlaces para Patreon, mi tienda y mi página web debajo en la descripción. Muchas gracias otra vez.